Bienvenidos, este es Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Nosotros esta noche vamos a estudiar pasos importantes para oración eficaz. Estos son fundamentales para nuestro crecimiento, para que podamos recibir al Señor. Yo creo que las cosas más importantes para el creyente es para ayudar ellos en el viaje con el Señor Jesucristo. De aprender cómo orar y cómo recibir al Señor. Un cristiano que no puede entender realmente el propósito de Dios en su vida. Si no sabe cómo orar o menos entender estos bíblicos principios. Otra vez también la medida que tomamos el tiempo para entender estos principios. Y practicarlos en tu propia vida. Diaria en oración vamos a ver el comienzo que Dios va a contestar. Entiende que estamos en el mundo y el rey de este mundo es Satanás. Y nosotros tenemos que entender que el diablo va a pelear como se puede. Para no nosotros recibimos las respuestas de nuestra oración. Y es muy importante entender que estamos en una batalla muy grande dentro de espíritus malos y el reino de Dios. El reino de maldad de Satanás y el reino de Dios. Y nosotros tenemos que entender que en medio de esta batalla él fue vencido. El diablo fue vencido pero nosotros tenemos que a través de nuestra fe hacer verdad la promesa nuestra en resistiendo el diablo. Mayormente resistiendo el diablo aquí también con nuestra boca y también la manera que vivimos. Otra vez es demasiado importante entender que la manera que pensamos es la manera que hablamos. Y la manera que hablamos es la manera que vivimos. Y por eso yo quiero tomar este tiempo para estudiar esto con ustedes y para que nosotros podamos entender estos principios básicos para recibir nuestras peticiones del Señor. Ok, la primera parte. Primero tenemos que especificarnos y estar firmes en las promesas de escrituras que queremos recibir algo de Dios. Muchas veces la gente simplemente ora sin entender realmente que oraciones y que se sostiene cuando pide a Dios. ¿A qué hora una persona, a una hora, a una vez una persona me acercó y me pidió de orar por ellos? Y yo le dije a esta persona o personas que me han acercado en el pasado, en qué promesa de Dios, en qué escritura estás basando a su fe, su oración. Y ellos decían, bueno, realmente nada en particular. Y yo le dije, eso que vas a recibir, nada en particular. Nosotros tenemos que ser específicos con Dios y en el mismo tiempo basar lo que nosotros queremos en una promesa de Dios. ¿Verdad? Lo que encontramos en la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra y en sus promesas y orar de acuerdo con la palabra. Muchas veces personas dicen, bueno, ¿para qué tengo que compartir? Bueno, nosotros tenemos que compartir. Si yo tengo que estar de acuerdo contigo en algo, tengo que saber por qué estás orando. Dicen, bueno, el Señor sabe para qué tenemos que divulgar nuestra petición a usted. Y yo le dije, bueno, no tienes que hacer nada. Pero Dios dice, si dos están de acuerdo en la tierra, Él lo va a hacer en el cielo. No puedo estar de acuerdo con usted si usted no comparte cuál es su petición. Nosotros sabemos que Dios no está sordo, Dios no está ciego, pero Dios dice, pide. Ok, para recibir nosotros las peticiones que queremos de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Vamos a compartir dos escrituras. Dice, nunca en Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que el día, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prospero, prosperar tu camino y todo saldrá bien. Entonces tenemos una promesa aquí, si guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones y nosotros estamos en Dios, conocemos a Dios, tenemos relación con Dios y actuamos, ¿verdad? Eso significa permanecer, conocer acerca de Dios, acerca de su palabra, la promesa. Tenemos esa relación con Dios, ¿verdad? No simplemente cuando necesitas algo, pero diario, ¿verdad? Sabiendo que es un padre tierno que te quiere bendecir. Y después de eso, actuar confedidamente, ¿verdad? En el Señor, con confianza, sabiendo que él ha escuchado y él lo va a contestar. El problema es con mucha gente, es que no quieren esperar. No quieren esperar, ¿verdad? Nada, si no reciben su respuesta. Luego, piensan que Dios no lo han oído o quizás no es su voluntad. Y vivimos en una cultura que estamos llenos de muchos mensajes negativos por teléfono, por la televisión, por el internet y todo, ¿verdad? Que llenamos más nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra personalidad, nuestro corazón con mensajes negativos en vez que con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Otra escritura, Proverbios 4, 20 y 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se apartan de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hayan y merecina a todo cuerpo. Es vida y merecina. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es demasiado importante. Si queremos algo del Señor o si queremos caminar en esta vida cristiana como uno debe que hacer, la palabra de Dios debe que permanecer en nosotros y nosotros en Cristo, ¿verdad? Dice que el Señor envió su palabra a Jesucristo y sanó, ¿verdad? Las personas y los salvó de sus destrucciones. Entonces, si hay algo que está interferiendo en nuestra manera de recibir las respuestas de nuestras peticiones, entonces tenemos que checar con nosotros mismos. ¿Hay pecado en nuestra vida que no hemos confesado y arrepentido al Señor? ¿Estamos caminando en amor con lo demás? ¿No estamos guardando coraje ni resentimiento? ¿Qué es la condición de su corazón? El Señor quiere que nosotros podamos ser rápidos para perdonar, rápidos para amar, rápidos, ¿verdad? Para disculpar personas y también rápidos para arrepentirnos y seguir al Señor, ¿verdad? Y prontos, prontos, prontos para amar los unos a los otros. Y si no estamos caminando bien, dice en Marcos 11, 25, si no dejamos las cosas que las personas nos han hecho, que pecados o quizás resentimientos, rencores, si no podemos perdonar a esas personas, pues tampoco Dios nos puede perdonar. Y recuerda que Dios, cuando éramos pecadores, rebeldes, viviendo en el reino de Satanás, nos salvó. No, Él mismo fue la cruz por la cruz de Calvario con nosotros para rescatar nuestras vidas. Simplemente tenemos que agradecer al Señor y ser obediente al Señor y amar los unos a los otros como Dios nos ha amado. Ok. Muchas veces, otra vez, viene la duda. Por eso es demasiado importante de renovar nuestra mente. Cuando viene duda, cuando vienen estas cosas a nuestras mentes, tenemos que rechazarlo y rechazarlo con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara y dice que nosotros tenemos que rechazar el diablo. Y tenemos que entender que Jesucristo usó la palabra también para rechazar el diablo. Recuerda que en, vamos a abrir nuestras vidas también a Mateo 4, 7 a 11. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo también resistió el diablo. Dice así, usa su, abre su Biblia por favor en Mateo 4, 7 a 11. Dice así. Jesús le dijo, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria en ellos. Y dijo, todo esto te daré si apostraras y me adores. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque está escrito al Señor tu Dios, adoras y él solo sirverás. Y el diablo entonces lo dejó, dice en una versión por un tiempo. Y los ángeles venían para ayudar al Señor. Ahora, tenemos que recordar que el diablo va a tratar de confundir nosotros. El diablo conoce las escrituras, es muy inteligente. No tiene poder porque hemos sido quitados del reino de Satanás y las cadenas fueron quebradas por la sangre de Cristo. Pero el diablo es muy astuto y como tentó a Adán y Eva, verdad, en el jardín, sus tácticas no han cambiado. Él quiere echar dudas. ¿De verdad Dios dijo esto? Quiere echar dudas sobre las escrituras. Él sabe las escrituras mejor que nosotros. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y usar la palabra de Dios como Cristo mismo lo hizo, verdad, para pelear, para resistir la batalla, verdad, contra él. No estamos resistiendo personas, no estamos peleando contra personas. Estamos peleando contra Satanás y la manera que él quiere manipular gente. No hace mucho tiempo una señora necesitaba oración, verdad, y otra hermana de la iglesia me presentó a esta señora y dijo, sí, pastor, yo necesito oración. Le dije, ok. Primero yo quería saber si ella era cristiana, entonces ella dijo que sí, pero pudo ver que estaba lleno de duda. Entonces yo le dije, pues vamos a orar, verdad, porque el Señor dice en su palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y la primera cosa que salió de su boca era de que, bueno, los doctores no han encontrado, verdad, la cura por esta enfermedad que tengo. Y le dije, pues está bien, pero Dios sí. Dios en 1 Pedro 2, 24 dice, por las llagas de Jesucristo, lo que él sufrió por nosotros, nosotros fuimos curados. Solamente tienes que aceptarlo. Dijo, bueno, no sé. Y yo le dije, bueno, si no estás segura, verdad, sobre las promesas de Dios, no vas a recibir nada. Y yo encuentro muchas personas, muchas personas en la iglesia que están llenos de duda, no están llenos de fe. Han escuchado duda, han escuchado mucha religión, verdad, personas muy religiosas, pero no saben qué es la fe. Y nosotros tenemos que entender, verdad, que el primer paso para acercar al Señor y conocer al Señor es, como dice la palabra de Dios, resistir, resistir, resistir usando la palabra de Dios. Cristo mismo tuvo que resistir el diablo usando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que resistir. Recuerda que estamos en una batalla y en el cielo, verdad, como dice en Efesios, en lugares celestiales, ahí está el diablo, las fuerzas del diablo peleando con las fuerzas de Dios. Mientras que estoy dando este, este enseñanza, el diablo está peleando. El diablo quiere robar tu fe, el diablo quiere meter duda en su cabeza, el diablo quiere meter síntomas en su cabeza. Yo me recuerdo, verdad, hace, vamos a decir, la semana pasada, el diablo me estaba atacando con mareo, verdad, yo estuve sintiendo muy mareado. Entonces, mi esposa y yo pusimos de acuerdo que recibí mi sanación en la cruz de Calvario y yo estuvo, yo creo las escrituras y confesando las escrituras, pero no estuvo actuando en fe. Entonces, un día después del desayuno, verdad, yo le dije a mi esposa, sabes qué, voy a acostarme un rato. Dijo, está bien, yo voy a terminar aquí en la cocina, voy a lavar los trastes, etc. Y me acosté, fue como a las 10 de la mañana, por ahí. Entonces me acosté y otra vez el diablo me dijo con mareo. Entonces yo le dije, gracias, padre, que estoy sano en el nombre de Cristo Jesús. Lo confesé, eso, lo hablé. Entonces, inmediatamente sentí saliendo de mi espíritu. El señor me habló y me dijo, si estás sanado, ¿por qué estás aquí en la cama? Levántate y sigues con tu rutina. Guau, cómo fue una buena lección del señor de no simplemente creer y hablar, pero actuar. Yo estuve creyendo, yo estuve hablando, pero no estuve actuando. Y tenemos que poner la palabra de Dios en acción. Fe es una palabra de acción. Me levanté, fui atrás en el patio, donde tenemos unos aparatos para hacer ejercicio y todo eso. Y empecé de trabajar y tener mi ejercicio. Y claro que el diablo me estaba pegando otra vez con mareos. Pero yo le dije, no, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estoy. Y empecé a empujar más y más y más. Y hasta mi esposa me estaba asombrada. Y dije, oye, viejo, ya estás poniendo más fuerte. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando actuamos según lo que dice la palabra de Dios, estamos poniendo nuestra fe en acción. Muchas personas, ¿verdad? Creen en la palabra de Dios y confiesan la palabra de Dios, pero actúan diferente. Dicen, ¿verdad? Yo estuve hablando con una persona y dije, ¿cómo estás? No sé, yo tengo un catarro y no me siento bien. Dije, oh, ¿tú tienes el catarro? Dijo, sí. Dije, bueno, no hay nada que nosotros podamos hacer. Si tú has recibido el catarro y no has rechazado y sabes que es de Satanás, no hay nada que pueda hacer. Y cómo prendió el foco, ¿no? Dijo, no, 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 que me arrepiento. Señor, perdóname. Señor, vamos a orar el doc y yo y voy a estar sano. Amados, he orado por personas que reciben su sanación inmediato y he orado por personas que no han recibido sus peticiones, ¿verdad? Y la respuesta viene a veces, inmediatamente, la respuesta a veces viene con poco tiempo. Me recuerdo que yo estuve con mi esposa sirviendo cuando fuimos a Cancún de descansar un rato después que me retiré del condado. Y compramos una casa allá y descansamos y comencé una pequeña iglesia y había una señora que tenía un caso de atritis muy feo, ¿verdad? Su cuerpo estaba todo torciéndose y todo. Entonces yo dije, hablando con ella, lo guíe en los pies de Cristo Jesús y yo estuve hablando, aconsejando a ella. Yo le dije, por seguro el diablo te han enseñado su propio funeral. Y sus ojos abrió. Dijo, sí, ¿cómo sabías? Porque así es el diablo. El diablo, tú has visto tu cuerpo en el ataúd. Tú has visto a su esposo acercando, seres queridos acercando a tu hijo. En ese tiempo como yo tenía como, él tenía como unos seis años llorando porque estaba muerta. Sí, yo vi todo eso y lo veo eso seguido. Dije, esa es la batalla. Tienes que robar tu mente y amar las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Tenemos que entender, amados, que todo lo que los cinco sentidos nosotros, en lo que nosotros basamos nuestras vidas, son temporales. No son eternos. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios va a durar hasta que hay nuevos cielos y nueva tierra, pero Dios nunca va a terminar con su palabra. Su palabra es eterna. Pero las cosas que estamos enfrentando son cosas temporales. Y por eso significa caminar por fe. Sabiendo que son temporales, nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Abraham esperó veinticinco años porque él sabía, él creyó, él entendió. No estoy diciendo que no tenía sus batallas como nosotros tenemos nuestras batallas. Creemos en nuestro corazón, pero el diablo sigue atacando nuestras mentes con dudas. Entonces, ¿qué es la respuesta? ¿Qué hizo Cristo? Contestó el diablo tres veces. Está escrito, está escrito, está escrito. ¿Qué es lo que estaba diciendo? En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, él estaba diciendo las escrituras. Esos tres, esa escritura, esa frase de que está escrito, ¿verdad? Que usó contra el diablo, lo sacó del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Y entonces, él está diciendo, está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Está escrito, ¿verdad? Y él usó la palabra de Dios, Reima. Reima, ¿verdad? Porque la palabra escrita es logos, pero la palabra que nosotros hablamos es Reima. La misma palabra que Dios usó para crear el universo y todos los animales, reino animal y nosotros y todos. Él habló la palabra de Dios, Reima, ¿verdad? Tú puedes tener una Biblia abajo de tu almohada, ¿verdad? Como algo que te va a proteger, pero nada te va a servir si no estás creyendo, hablando, hablando, hablando la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia no es algo de magia, no, 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 nada de eso. La Biblia dice el Señor, si queremos agradar al Señor, la única manera de agradar al Señor es, ¿verdad? Los que acercan al Señor tienen que acercar en fe, en fe. Tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios y caminar en fe. Y muchos cristianos están llenos de mucha duda. Y cuando uno predica la palabra de fe, como han oído tanto duda por tantos años, ojalá que es la voluntad de Dios. No sé si Dios ha oído. Oh Dios, yo quiero que me acercas porque me siento muy solo, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Todo eso. Dice la palabra que nunca te voy a dejar, dice el Señor. Que por sus llagas fuimos sanados. Que fuimos redimidos de la maldición de la ley. De maldad, de pobreza. De enfermedad. Y de la muerte espiritual. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos en duda, porque dice la palabra de Dios, lo que no es de fe en Romanos 14, 23, lo que no es de fe es duda, es pecado. Cuando estamos orando duda, estamos pecando. Estamos llamando a Dios mentidoso. Estamos diciendo, Señor, yo no te creo. Y ustedes no pueden imaginar cuántas personas, cuántas personas yo he acercado, que han acercado conmigo, han querido oración, pero no quieren aceptar la palabra de Dios. Están llenos de duda, llenos de siendo personas muy religiosas, personas que han sido contaminados en sus propias iglesias. De que no es la voluntad de Dios, que sanación no es para nosotros, milagro no es para nosotros. O Dios tiene personas especiales. Tú no necesitas ningún ministro orar por usted, ¿verdad? Tú no necesitas a alguien como yo, o un pastor, o quien sea, para orar por usted. No estoy diciendo que no queremos, pero usted en su propia casa puede exclamar la promesa del Señor, confesar la palabra de Dios y actuar, y vas a ver los milagros del Señor. Vas a ver los milagros del Señor. Yo me recuerdo que cuando yo estuve pastoreando, trajeron una niña, yo creo que tenía unos quizás 14, 13, 14 años, y fue un miércoles en servicio de sanación. Y yo di el mensaje. Era su primera vez en la iglesia, fueran a familia de unos hermanos de la iglesia, y trajeron a la niña en su silla de ruedas, tenía polio en las dos piernas, y tenían, ¿verdad?, cosas para sostener sus piernas, porque no podía mover sus piernas, ¿verdad?, estaba paralizada. Entonces, después que prediqué sobre el mensaje de sanidad, yo acerqué a ella. Dije, ¿quieres recibir la sanidad que Cristo mismo hizo por ti en la cruz de Calvario? Y con lágrimas dijo que sí. Entonces, yo le dije, párate. Se paró, le agarró su mano, se paró, y empezó de caminar. Empezó a caminar poco a poquito, ¿verdad? Poco a poquito empezó a caminar. Fue sana. Personas que están siendo sanados en un ambiente donde hay mucha fe, necesitan pelear la buena batalla de fe para guardar, para retener su sanidad. Hay muchas personas que son sanas y pierden su sanidad porque dejan que el diablo otra vez empiece a atacar su mente, no resisten el diablo con las escrituras y pierden su sanidad. Tenemos que retener, retener lo que Dios nos ha dado, retener y pelear la buena batalla de fe. Otra vez, ¿por qué dijo pelear la buena batalla de fe? Porque sabe que el diablo nos va a atacar, como el diablo atacó a Danieva, el diablo ha atacado los santos en el Antiguo y Nuevo Testamento, el diablo ataca a cada uno de nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Simplemente me dio esa sugerencia, ¿por qué no vas a la cama y descansar? Eso te va a ayudar. ¿Por qué cuando me pegó ese mareo en la cocina, verdad? ¿Por qué no simplemente dijo, Señor, gracias que estoy sano? Yo creo en lo que dice tu palabra y me salí al patio para hacer mi ejercicio. ¿Por qué no hice eso? Porque el diablo me dijo, es mejor descansar un rato. Pero cuando fui a la cama, le dije, Señor, gracias por tu palabra que estoy sano. El Señor me dijo, si estás sano, ¿por qué estás aquí acostado? Levántate y sigue adelante con su rutina. Creí, hablé, pero no actué. Después que empecé de actuar, me siento bien. El diablo ataca, pero lo rechazo y lo siento bien. Y nosotros tenemos que entender que el diablo continuamente te va a atacar. Continuamente. Y más que todo, cuando estás caminando en fe, el diablo busca porque él sabe que tú conoces tus derechos. Tú conoces tu autoridad en Cristo Jesús. Y tú conoces la palabra de Dios y más te va a atacar. Porque él te quiere tumbar. Él quiere tumbar a ti. Él quiere robar tu matrimonio. Él quiere tumbar a sus hijos. Él quiere hacer muchas cosas. Una persona me dijo, no hace mucho tiempo, no quiero que lo acerquen. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está? Él comenzó a llorar. Entonces le dije, ¿qué pasa? Dijo, no, pues quiero orar por mis hijos, ¿verdad? Porque está muy lejos de Dios. Y le dije, mira. ¿Cuántas veces has orado por ellos? Dijo, muchas veces. Y dices la misma cosa, ¿verdad? La mi Señor salva a mis hijos. Sí. Has dicho la misma cosa. Mira, vamos tú y yo poner de acuerdo que con el testimonio de amor que has enseñado a tus hijos, ya no vas a hablar de ellos de Dios. Simplemente vas a declarar sobre ellos amor y paz y fe. Amor y paz y fe. Y cada vez que el diablo te ataca su mente contuda, tú dices, diablo, en el nombre de Cristo Jesús, mis hijos son salvos. Yo sigo dando gracias al Señor por su salvación. Yo soy su mamá. Estos son mis hijos. Y estoy 100% segura que están bien. Señor, estoy descansando en ti. Señor, le doy gracias a ti porque yo sé, Señor, que tu palabra es fiel. Tú y tu casa. Tú y tu casa. Otra vez. Si quieres tener éxito, encuentra una escritura sobre tu necesidad. Si necesitas uno, simplemente salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada físico, nada emocional, nada psicológico, nada material. Nada te va a faltar, nada espiritual, nada te va a faltar. Y básate sobre eso. Lo pides al Señor, te basas sobre eso. Señor, gracias que tú me has dado todo lo que necesito y te agradezco y te alabo. Dice el Señor que él muera en las alabanzas de su pueblo. Una cosa que me da mucha tristeza cuando estoy ministrando en la iglesia donde estamos ahorita, que las mismas personas acercan a oración cada domingo por la misma cosa. ¿Qué es lo que están diciendo? Que no han creído. Una vez una persona, hace poquito tiempo, acercó por la misma cosa y le dije, ¿otra vez? ¿No hemos orado por eso la semana pasada? Sí, pero no siento la voluntad de Dios, siento la presencia del Señor. Le dije, no, el Señor dice que tienes que sentir su presencia. Dije al Señor que nunca te voy a dejar. El Señor no está ciego, no está sordo, nos escuchó. No, pusimos de acuerdo una oración y tienes que dar gracias a Dios. Arrepiéntate. Qué vergüenza. Qué vergüenza para la iglesia de Cristo que estamos lleno de tanta duda. Qué vergüenza que hay cristianos que están orando por la misma cosa. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y dicen, bueno, no tiene, yo creo que no es la voluntad de Dios porque no lo he recibido. No, no, no. No tiene que ver nada con el diablo, no tiene que ver nada con Dios, tiene que ver con tu boca. La manera que tú hablas, la manera que tú vives. Nosotros no podemos tener un reino en el mundo y otro reino, ¿verdad? En la, en la, en el cielo. No podemos acercar al Señor los domingos porque una hora ven diciendo, amén, gloria a Dios. Y viviendo en duda el resto de la semana. Y contradiciendo y anulando lo que hemos dicho el domingo. Entonces, cuando personas me acercan, no muchas personas me acercan, porque le dije, shame on you. Qué vergüenza, que estás pidiendo la misma cosa otra vez. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En qué estás basando y, y dando gracias al Señor por, por tu, por, por tu petición? ¿Dónde está tu fe? Entonces, dice, ah, otra vez, ¿verdad? De verdad, ah, debemos que creer, hablar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. La fe es una palabra de acción, ¿ok? La lucha contra la buena, contra la buena lucha, ah, la, la lucha contra la fe, ¿verdad? En primer de Timoteo 6, 12, tenemos que luchar. No estás luchando contra gente, estás luchando contra el mismo diablo. Espíritus malos. Espíritus malos que continuamente atacan nuestra cabeza. Ah, mí, en mi situación, mi lucha era resistir las síntomas que mi cuerpo me estaban dando, ¿verdad? Y me levanté y fui al patio y, pues, empecé de, de, de hacer ejercicio, levantar pesas y meter a Robux y todo eso, ¿verdad? Ah, pero otra vez, el diablo quiere meter duda en nuestra mente. Él quiere meter duda en tu mente. Él quiere desanimarte, él quiere frustrarte, él te quiere poner deprimido y lleno de angustia. Y resístalo. Yo nunca estoy deprimido. Nunca estoy con angustia. Nunca, nunca estoy una persona pesimista, echando la culpa, renegando, quejando. Yo no soy así. Yo soy una persona muy positiva. Y así debe que ser. Personas me dicen, ¿cómo estás? Y excelente, gracias a Dios. Y quizás el diablo me está atacando con otras cosas, pero lo rechazo, no lo confieso. Recuerda, porque un, una, un, un, un pensamiento viene a tu mente. Si no lo hablas, muere sin hacer. Si una palabra negativa llega a tu mente y no lo confiesas, muere. Ahí se queda y se va porque no lo has confesado. Pero tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. En tu boca tienes, tienes la vida y la muerte. Y, 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 y lo vas a comer lo que estás confesando. Lo vas a vivir lo que estás confesando. Entonces, la manera que creemos es la manera que hablamos. Y la manera que hablamos es la manera que vamos a vivir. Tus palabras van a determinar tu destino. La manera que tú hablas va a determinar cómo vives. Ahora, quiero orar por usted. ¿Verdad? Quiero orar por usted. Yo siento que hay una persona que está sufriendo algo en su oído. Otra persona que, que tiene jaquecas. ¿Qué más, padre? ¿Qué más? Siento que hay una persona que está recibiendo dolores en su pierna izquierda. ¿Verdad? Hay una persona que está sintiendo muy, muy, muy sola. Me da mucha soledad, mucha tristeza, mucha depresión. Quiero que entiendas que todo eso viene del diablo. Cierren sus ojos y oran conmigo. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra victoriosa. Somos más que vencedores. No le haces lo que el diablo nos ataca. Somos más que vencedores. Y, señor, en el nombre de Cristo Jesús en Nazaret, yo pongo cada persona en tus manos. Declaro sobre ellos libertad, sanidad, prosperidad, padre. Sobre cada persona. En el nombre de Jesucristo, Satanás quita sus manos de ellos, cuerpos de ellos. Empieza a responder porque Dios mismo vive en ellos. Dios mismo vive en ellos. Mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Señor, gracias que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, este es el Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Quiero oír su testimonio. Ponlo aquí en YouTube. Mándame por correo. Llámame, escríbame. Ahí está la dirección. Que Dios te bendice grandemente. Bye, bye.